¿Cuál fue la primera cosa que tú notaste a la hora de boxear con alguien fuera del país? O sea, que tú dijiste, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo acá? Pues sí, que yo no estaba acostumbrada, o sea, yo nada más boxeaba con mujeres más bajitas que yo de aquí de México, con el mismo estilo casi todas, y salvo, creo, la primera a Puerto Rico, una mujer súper gigante, no sé cuánto medía, y un boxeo súper diferente. Y estuvo padre, ¿sabes? Pero también pues eran mujeres de más experiencia, verlas boxear sí estuvo padre porque empiezas a entrenar más fuerte, empiezas a entrenar a conciencia, a decir, ¿sabes qué? Le tengo que ganar a ellas, y empiezas a conocerlas. Eso fue como mi primera experiencia, mi primera impresión, quiero conocerlas, cómo boxean, para yo poder ganarles. O sea, es entender su juego. Pero no crees que hasta cierto punto eso es variable, o sea, no puedes llegar con una estrategia bien hecha si nomás dices, ah, todas las de este país boxean de esta misma manera. Sí, es muy variable, por eso te digo, no todas aquí boxean igual, la mayoría sí, pero no todas. ¿Por qué crees que sea eso? También, ¿cómo las entrenan? A veces los gimnasios son así, no se fijan en las cualidades de cada atleta, y las entrenan así en general, todos igual. Ok. Y pues a mí, tuve la fortuna de que me tocó un buen entrenador y a todos nos entrena diferente, ¿sabes? Ve tus cualidades, siempre, siempre. Y creo que eso me ha ayudado bastante, siempre. El profe mío, se llama Radamés, él siempre, pues conmigo hace un juego de piernas, contraatacar, que no me peguen, tratando de cuidarme, ¿sabes? No de irme al choque de golpes. Y siento que sí hace un poco la diferencia aquí en México, de que, pues, todas pelean muy parecido. ¿Cuáles son los tipos de peleadoras? Porque yo sé que usan mucho la palabra fajador. Entonces, o sea, si hay fajador, debe haber más cosas, ¿no? Sí, hay boxeadoras, que son las que entran, te pegan y se van. Ok, ¿y el fajador qué vendría siendo? El que siempre va para enfrente y no le importa si le pegues también. Ok, esos son como los dos modos. Ah, sí, pues, hay boxeadoras que hacen, pues, boxeadoras que dicen, ah, esta muchacha boxea. Y tú te haces entender de que ella, pues, no se va a ir a fajar. Ella va a ser más inteligente, ella te va a hacer puntos, te va a hacer quedar mal en el ring, que te veas mal. Sí. Y al final también eso cuenta mucho. ¿Qué cosa hacer quedar mal al otro? Ajá, o hacerlo fallar. O hacer pensar a la otra persona que tú eres boxeadora. Sí, y por ejemplo, a mí no me gusta fajarme. Ok. Porque en realidad aquí me tocan puras boxeadoras más pequeñas que yo, más bajitas. Entonces, si yo me voy y me fajo, pues, ¿sabes? O sea, no me va a funcionar. Y siempre... ¿Por qué? Porque son más bajitas y es como que es ir a su pelea. Es ir a lo que ellas saben hacer. Ok. Y siempre trato como de que ellas vengan a lo que yo sé hacer. Y es desesperarlas, hacerles puntos, hacerlas fallar. Eso a mí me gusta mucho, disfruto mucho eso. Mantener el juego a tu lado. Sí, que ellas vengan. ¿En qué punto tú notas cuando estás dominando una pelea? O sea, sensorialmente, ¿qué se siente? O sea, ¿cómo es vivir eso? Para mí es... Cuando yo les estoy dando y ellas no me encuentran, ¿sabes? Cuando yo les estoy pegando y ellas me quieren pegar y ya no estoy. Ya me fui, ya las contraataqué, ya las hice fallar. Y se enojan. Quieras o no, nos enojamos. Sí nos enojamos. Pero como notas que se enojan, te lo dicen. Se les ve en su cara. Sí me han llegado a decir cosas. Sí, porque a lo mejor nunca nos ponemos a pensar en lo que sucede hablando entre las personas. ¿Es válido eso? ¿No te restan puntos por ella? Pues sí nos regalas. Si te bajan puntos, nos llaman la atención. Y ya la tercera llamada la atención, ya te bajan un punto. Ok. Pero no es muy... Sí, de repente te dicen, pero no es muy tan común. A veces sí me ha tocado ver... Por ejemplo, una vez en un nacional me tocó ver que una muchacha le dio un beso a la otra. Boxeando. ¿Neta? Sí, estaban abrazadas y le dio un besito. Qué pena, qué nombre, qué miedo. Así de la nada. Estaban peleando, bajándose y un besito. Yo creo, pues, le gustaban las mujeres. Obviamente se le veía mucho y siempre decía ella. Pero la otra estaba histérica. Se encabronó y le ganó. Ah, no más. O sea, ¿no te ha tocado algún punto tú enojarte y no poder controlar lo que te está diciendo tu esquina, por ejemplo? O controlar tu estrategia. Enojarme no, pero sí frustrarme. Porque no está funcionando tu plan. Sí sentir como, ay no, voy perdiendo. ¿Son la misma cantidad de rounds que en el masculino? Ya en el amateur, sí. No, no. ¡Gracias!